Cogiendo un niño me enseñaron a creer Y con el tiempo me aparté Sentí a extender mis alas, me alejé Pero en mi corazón Deseaba estar en casa Y me di cuenta que tú eras mi pasión Te volviste ahora mi Dios A tu cruz ancló mi fe, mi corazón Mi deseo es darte honor Quiero hablarle al mundo entero de tu amor Tienes mi corazón Tienes mis emociones Estoy contigo Tienes mi devoción Tienes mis emociones Estoy contigo Tienes mi devoción Nada, no me falta nada Todos mis anhelos Se han cumplido Ahora Junto a ti Jesús Aquí quiero estar Te voy a seguir Por siempre Por siempre Nada No me falta nada Todos mis anhelos Se han cumplido Ahora Junto a ti Jesús Aquí quiero estar Te voy a seguir Por siempre Por siempre Por siempre No me falta nada No me falta nada Todos mis anhelos Se han cumplido Ahora Junto a ti Jesús Aquí quiero estar Te voy a seguir Muchas gracias Perdón Que no lo pueda Cazar bien Necesitaba ensayar Y No lo pude hacer Pero Perdón Esto lo hago Para la honra Y la gloria Gracias Gracias